Desde su curul en el Consejo Municipal de Cartago por el Partido de la U, la psicóloga Ángela Robles Correa espera poder llegar a más comunidades con su labor social que ha desempeñado por varios años en la ciudad. Nosotros llevamos muchos años realizando un trabajo social y comunitario en la ciudad, pero ahora desde la curul del Consejo Municipal tenemos, digamos, que ya más esa oficialidad y trabajar de una manera más sustentada los temas de nuestra ciudad, más respaldo y más apoyo de parte de la Administración Municipal, generar esa sinergia entre dependencias es totalmente importante y producto de ello es el resultado de este importante proyecto donde la unión de fuerzas y el trabajo en equipo evidencia que se logran resultados positivos. La lideresa social nos habló sobre sus primeras experiencias ahora como concejal de la ciudad por primera vez. Estoy contenta, conociendo mucho, pero también informándome, estudiando, generando definitivamente las opiniones que considero dentro de cada uno de los temas tan importantes que hemos venido tocando y bueno, haciendo parte también de comisiones importantes permanentes, además que se generan en el Consejo y que nos dan la apertura para seguir apoyando diferentes procesos. Dentro de los invitados que ha tenido la corporación, destacó la presencia del director de Univalle Cartago, Fernando Echeverry Valencia. Fue una importante visita que tuvimos de las directivas de Univalle. Fueron muy bien recibidos por todo el equipo de compañeros concejales, donde cada uno de nosotros manifestamos ese interés y ese compromiso de generar equipo de trabajo con ellos. De hecho, realicé la proposición de generar y de crear una comisión accidental para que esos temas tan importantes que se tocaron en el recinto del Consejo Municipal, pues no se queden en palabras, sino que podamos dar continuidad y empezar a mirar la viabilidad que existe desde el municipio para poder apoyar esta importante gestión. La creación de la Política Pública de Salud Mental del municipio es una iniciativa que espera se concrete este año. Hoy nuestro compañero concejal Felipe Medina tuvo la proposición del tema de salud mental, el cual es una de las sensibilidades mías como profesional de psicología. Y bueno, pues definitivamente hemos llegado y hemos manifestado que es muy importante que generemos, como lo venía diciendo desde meses anteriores, que en Cartago tengamos la Política Pública de Salud Mental. En nuestro departamento ya tenemos esa política pública y contamos con la voluntad de nuestra gobernadora Dilian Francisca, quien ha manifestado que va a descentralizar el hospital psiquiátrico y va a poner una sede en Cartago para que esté al servicio, no solo nuestro, sino de todos los habitantes del norte del Valle. Los altos niveles de enfermedades mentales que se presentan en la región ameritan la creación de las políticas públicas que garanticen prevención y una mejor atención a los pacientes. Sino que la salud mental debe ser desde la promoción y la prevención. Cada vez están sumando los indicadores de depresión, de ansiedad, de suicidios, y ahorita ya no está focalizado un grupo poblacional específico, sino que ya se está viendo desde edades tempranas. Entonces tenemos que empezar a actuar, tenemos un nivel de compromiso y responsabilidad frente a nuestra ciudadanía en general y desde el Consejo Municipal tenemos toda la disposición y el compromiso de empezar a trabajar en ello. Gracias, yo voy amable mucho.